Estuma Jiménez El que sabe de esta vaina Porque tú me haces llorar Ay corazón No me ves que estoy muriendo Ay que dolor No me puedo controlar Siento temor De que te vaya a perder Ay corazón Porque tú me haces llorar Porque tú me haces gritar Si yo muero por tu amor Ay corazón Si me muero por tu amor Ay corazón Si me muero por tu amor Ay corazón Si me muero por tu amor Yo no sé lo que me hiciste Ay corazón Que no te puedo olvidar Mi dulce amor A donde quiera te pienso Ay corazón Es un amor Es un amor tan extraño Me da calor Si durmiendo yo te sueño Cuando despierto te veo Creo que tú estás ahí Ay corazón Porque tú me haces llorar Ay corazón Porque tú me haces gritar Ay corazón Porque tú me haces llorar Ay corazón La vida mía Ay corazón Porque tú me haces llorar Gracias Que te importa Y conle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo se me olvida, no me puedo concentrar con ninguna otra mujer, porque no son como tú. Esos amor, porque no son como tú. Ay corazón, porque tú me haces llorar. Ay corazón, porque tú me haces gritar. Ay corazón, porque tú me haces llorar. Ay corazón, porque tú me haces gritar. Ay corazón. Ay corazón. Ay corazón. Ay corazón. Gracias por ver el video Gracias por ver el video